Gloria a Dios, alba, guarde su sobreguardo. Los hijos de Sion se gozan en su rey. Cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion. Se gozan en su rey. Cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion. Todos, todos alabanzas. Se gozan en su rey. Cantan. Companderos y danzas. Cantan alabanzas. Cantan alabanzas al rey. Aleluya. 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 Amén. Amén. Cuando Israel estaba bien delante de Dios y había una guerra con otro país, el pueblo de Israel, el ejército, no salían a pelear, sino salían a alabar a Dios así como estamos alabando. Aleluya. Y los enemigos huían corriendo. Aleluya. Solamente el pueblo de Dios alababa a Dios. Y los enemigos salían disparados. Cuando el pueblo de Israel estaba bien con Dios. Y la Biblia dice que si agradas a Dios aún, tus enemigos estarán en paz. No quieren estar en paz. Tienen que irse corriendo. Por un camino saldrán contra ti y por siete huirán delante de ti. Cuando agradas a Dios. Y aquí no sale ningún ejército. Sale el ejército diabólico. Satanás tiene que salir. Cuando alabamos a Dios. Y a mí ven. El problema está que Israel cuando estaba ahí, Dios mío permitía que las naciones lo invadan. Dios mío permitía que los invadan a Israel. Es por causa del pecado. El pecado trae consecuencias. La Biblia dice que nosotros para ser salvos vamos a ser perseguidos. Pero si nosotros agradamos a Dios, nos mantenemos firmes. No nos corrompemos. Dios va a estar con nosotros. Y nos va a defender así como defendió a esos hermanos que el hombre los vituperó. Los sacó. Y los hermanos como no peleamos, ellos salieron. Algunos que estaban ahí en el culto llorando salían. Después de dos días que habían hecho campaña. Habían visto mil largas sanidades. Y ahí iba a orar por los enfermos el predicador. Y justo llega el borracho. Dos borrachos. Y los dos borrachos quedaron miudos después. Primeramente Dios les quitó su mujer. Que viva. Y después mire lo que pasó. Aleluya. Porque está en paz con Dios. Dios está en paz con su pueblo. El problema está que cuando el pueblo está mal, ahí sí. Dios permite que los enemigos los harán. Y aquí a mí ven. Vamos ahora a orar por enfermos. Pase aquí los que están enfermos. Venga. Derechito. Usted está por allá, pase allá. Usted está por ahí, pase ahí. Usted está por aquí, pase acá. Usted está por aquí, pase acá. El que está allá, pase para allá. Para allá. El que está allá, pase para allá. Aleluya. Para allá. Para allá. Varones, para allá. Damas, para acá. Un poquito. Desde allá. Desde allá. Porque hay más damas que varones. Ah. Ah. ¿Qué dice? ¿Qué dice la niña? Ya lo está. Allá pase por ahí. Allá no hay nadie. No hay enfermos por ahí. Ah. Hasta allá donde están las sillas. Hasta donde están las sillas se van. No oscileras, háganme. Deje un sitio así para que los hombres de Dios que pasan por ahí pasen por ahí. Igual está ahí. Ve allá. Un sitio de un metro. Para que los hombres de Dios pasen ahí con las manos levantadas. Y el enemigo va a ser derrotado. Amén. Dice la Biblia. Con vuestras manos levantadas. Tus enemigos van a caer por tierra. ¿Quién vive? Con vuestras manos levantadas derrotaréis a tus enemigos. Parece mentira cuando oramos así con las manos levantadas. Dios está mirando. Y Dios te manda a poder. En el tiempo de... ¿De quién es? De Moisés. Hubo una guerra. Y Josué estaba en la guerra. Y ahí todavía estaba Moisés vivo. Y Moisés se va a un cerro allí a orar. Cerquita de la guerra. A un bordo. Y oraba con manos levantadas. Cuando oraba con manos levantadas. Josué y su ejército prevalecían. Contra el otro ejército enemigo. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos. El enemigo lo arrencondaba al otro. Aleluya. Y cuando Moisés volvía a levantar las manos. Otra vez Josué con su ejército de parte de Dios. Lo arrencondaba al otro. Y así estaba. Hasta que después como ya Moisés se cansó las manos. La guerra lo dio todo el día. Moisés se cansó las manos. Ya. Y ya no podía levantar. Y el otro se les iba. Y ahí entonces. Josué mandó a dos discípulos. Que vayan y le levanten las manos. Uno. Y el otro del otro lado. Y que lo sienten en una piedra. Porque ya estaba cansado. Entonces lo sentaron en una piedra. Y cada uno le mantuvo la mano levantada. Ahí. Josué y su ejército. Arrinconó a los enemigos. Y los desapareció. ¿Quién vive? Y por eso la Biblia dice. Con vuestras manos levantadas derrotarás a tus enemigos. Ahora no tenemos un enemigo de carne y sangre. Nuestra lucha es contra principales, potestades, huestes satánicas de maldad en las regiones celestiales. Es lo que le ha puesto a la enfermedad. ¿Ya? Esa hueste de maldad. Espíritus inmundos. Espíritus que ha venido para hurtar, matar, destruir. Y el Señor Jesucristo dice. Señor Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida en abundancia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya es el nombre. Toma el tomado para Dios. Si a tus ojos. Si a tus ojos. Porque ahí te salen demonios. Los demonios son espíritus. No los vemos, pero están. Usted te enfermo porque el demonio está perturbado ahí. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria.